Estimados estudiantes, les vale la bienvenida al curso de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Les quiero presentar un tema que veremos en el curso de estas ocho semanas también, que es el tema de las esterilizaciones forzadas en Perú. En los años 90, el Estado peruano se encuentra en una grave crisis financiera y también una crisis que había generado una gran desigualdad a nivel social. En el 1991, el gobierno pone en marcha el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar con un plan específico que es el Plan de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. En el 1995, el Congreso aprueba también la modificación de la Ley de Política Nacional de Población y se introduce la esterilización como un método de planificación familiar que el Estado podía brindar. La idea a la base de todo eso era reducir los nacimientos y llegar a una mejora de la situación económica. Entonces, el presidente de ese momento, el señor Alberto Pujero, entonces ustedes sabían que hay miles de casos de víctimas de esterilización forzada que si bien imponen, el gobierno peruano todavía no está implementando una estrategia de reparación para estar sin mujeres y también para los hombres. ¿Y qué importancia tiene la reparación para las víctimas de esterilización esforzada? De hecho, no se regresa atrás, pero es un asignal de que estos crímenes no sean olvidados. Además, una pregunta que puede hacernos reflexionar es, ¿una justicia tardía para las víctimas es una verdadera justicia? Eso también es un tema sobre el cual me gustaría que reflexionaran. Soy Flaminia Mayetti, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad para Extranjeros de Perugia. Soy magíster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de la Sapiencia de Roma, en Italia. Soy italiana, colaboro con la Universidad Continental desde el 2015. Soy a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos y también ahora de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Cuanto a mi experiencia laboral, colaboro con la Universidad Internacional en España, con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Con la Cruz Roja Italiana en la Oficina para la Implementación del Derecho Internacional Humanitario. Con una agencia de las Naciones Unidas que se llama ONU Mujeres, que se ocupa de la implementación, de la protección de los derechos de las mujeres, derechos humanos de las mujeres. Y en Perú, trabajando con CEAS, que es la Comisión Episcopal de Acción Social, que es un órgano de la Conferencia Episcopal Peruana, la CEP. Muchas gracias por su atención y una vez más le doy la bienvenida al curso de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Espero que sean ocho semanas de aprendizaje y que, sobre todo, el curso se vea interesante y que cumpla con sus expectativas.